Música Quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución. No los queremos, no los necesitamos. On May 18, 1980, our lives changed. My family and I were crammed, along with 30 other people in a 10-person boat destined to the U.S. in what was called the Marietta. Todos fueron con sueños, con deseos, con haces de libertad. Algunos los encontraron, encontraron esa libertad, otros están decepcionados. Habrá quien se arrepiente, pero al final el Mariel cambió la historia de Cuba. Música Y esa niña que ustedes vieron ahí, bueno, pues esa era Paxi Padrón en aquel momento. Y la historia, nunca se la hubiese imaginado ella si le hubiesen dicho que el 15 de mayo ella iba a salir por una puerta muy estrecha de Cuba y hoy por hoy, después de 35 años, está celebrando un día como hoy, 18 de mayo, llegó a los Estados Unidos una Marielita que hace que uno, pues se le hago en los ojos cada vez que recuerda esta historia. Pero una historia de agradecimiento y quiero que ella misma la cuente, Paxi. Gracias, Clara. Tú sabes que yo cada vez que te hago este reportaje, lo hice en la radio y lo vuelvo a hacer aquí, creo que es una de las historias más bellas. Eres voces del Mariel, lo que sucedió, mucha gente dice que ahí venía mucha, algunas gentes que no eran de buen ver, sin embargo, yo creo que el 99% eran gente positiva, gente que han hecho crecer a este país. ¿Qué pasó? ¿Por qué salieron ustedes? Porque entre el 15 de abril de 1980 y el 31 de octubre de 1980, 125 mil personas cubanos salieron. Unos llegaron, otros no llegaron más. Este fue el éxodo más grande que el Camarioca en 1965. Sí, mira, todavía me emociono muchísimo y sabes que hoy es un día muy especial porque hoy precisamente se cumplen los 35 años de haber llegado a este país. Después de tres días en el mar, a bordo del Vigorous, que es el nombre del barco. Así que te imaginas las emociones. 30 personas en un bote de 10 personas. Tu mamá se amarró tu hermano con un cinto de correa para que, por si algo pasaba, pues ella poderlo rescatar o hundirse los dos. Sí, es que, mira, el gobierno no, como sabes bien, no le importa en lo absoluto lo que es la vida humana y ese día debieron de habernos permitido quedarnos en el Mosquito, en el puerto del Mariel, y no nos los permitieron. Nos dijeron que nos teníamos que ir o no nos podíamos ir. Entonces el capitán decide irse y, tal como él se lo había anticipado y tenía miedo que pasara, pasó que unas horas después de estar en el Golfo de México se desata una tormenta que nos coge en el medio del océano del Golfo de México y hace que el bote pierda los motores. Ahí nos quedamos a la deriva con olas altísimas dándonos golpes a derecha, a izquierda. ¿Cuánto tenías tú? Tenía 13 años. Entonces imagínate, yo sí te digo, sabía, era una niña muy precoz, sabía que en mi país no había esperanzas de una vida como la que me imaginaba para mí, como oportunidades y demás. Había vivido la vida de, una vida de entre el mundo. Eras gusana y pionera. Pionera y gusana, siempre hablo de esos dos mundos. Imagínate una niña creciendo de 9, 10, 11, 12 años, que tiene que aprender rápidamente dónde puedes hablar de que Cuba merece cambios, de que las cosas no andan bien, con un padre que había pasado 17 años en prisión política por querer derrocar a Fidel Castro y mi tío. Y luego, por otro lado, fuera de mi casa, tener que usar la pañoleta, pero más allá de tener que usar los símbolos comunistas, tener que también comportarme como tal. Yo era una niña que me llevaban de sitio a sitio a dar discursos. El gobierno, el régimen castrista y el régimen en general, los sistemas comunistas saben muy bien cómo indoctrinar a la población y se valen de personas clave que llevan a sitios. En el caso de los niños, niños que pueden hablar, niños que los llevan y a mí me llevaban a centros de trabajo a hacer discursos. Susana Pionera, ustedes no fueron de los que entraron a la Embajada de Perú, de las más de 10 mil personas que entraron a la Embajada de Perú. ¿Cómo se da esta puerta de entrada para que ustedes puedan salir? Porque no era posible, por lo que se estaba hablando, que ustedes fueran uno de ellos. Claro, mi padre se entera, mi padre había acabado de salir de la prisión política en Cuba, un año antes que sucede lo del Mariel. Pasa lo del Mariel, eso fue como se le ha dicho que es una olla de presión, que él simplemente levantó la tapita para que la gente pudiera salir porque ya se le iba de las manos. Y el descontento era demasiado. Y Castro siempre ha sido un muy oportunista, se ha aprovechado de muchas oportunidades, aprovechó esta oportunidad para dejar salir y ahí el discurso que todavía a mí me para los pelos de punta cuando lo oigo. Yo lo escuché completo varias veces. Y entonces esto deja salir a todos, bueno, deja salir a algunos de los que se metieron en la Embajada, eso, aquellos fue, algunos fueron, recibieron golpizas, o sea, fueron prometidos a salir y no se la dieron nunca. Pero en esa traquimaña que formó el gobierno castrista, dejó salir a presos políticos y ahí es donde salimos nosotros. No saben ustedes. El 15 de mayo, en la plena oscuridad, en plena tormenta, se van los motores, entonces, tuviste una luz que venía por ahí, que tú cuentas que fue lo más maravilloso, ¿a quién se lleva primero? Bueno, ¿quién llegó en esa luz? Antes de llegar la luz llegó un helicóptero, o sea, el sonido llegó primero, aquellas hélices del helicóptero que se llevaron a mi abuelita, o sea, que vemos desaparecer a mi abuelita en medio de la oscuridad, en un tipo de camilla que se la llevan en el aire, y entonces al rato ya vemos una luz, que siempre he descrito de esa manera, como la luz más linda que he visto en mi vida, esa luz era la luz del guardacosta que se acerca, hacen su maniobra para poder acercarse sin que nos hundan, y ahí empieza el rescate, rescatan a las mujeres y a los niños, y a los hombres los dejan con la promesa de que viene otra embarcación a remolcarlos. Tú entras al Vígoros en esa noche, y hay alguien que se hace cargo de ti, que está pendiente de la niña que vomitaba cada rato, que cualquier cosa que se tomaba, él venía, te traía jugos, etcétera, a mí también se me agua los ojos, exactamente, te entregan una, te entregan al final de estos tres días, cuando este señor se despide de ti, te pone una gorra, y esta es la foto, que en una Polaroid tomaste, y te puso la gorra del Vígoros, sin embargo tú en ese momento no lo entendías, no hablabas inglés, ni él tampoco te entendía, pero sabía que lo necesitabas. Después de cuántos años encuentras tú a esa persona para mostrarle lo que había hecho, lo que había hecho esta muchacha, que él salvó, que él rescató, que era una mujer profesional, una mujer que le había dado mucho orgullo a este país, que este país la adoptó con muchísimo cariño, y le has devuelto en sangre, sudor y lágrimas, todo lo que el país hizo por ti, ¿cuántos años pasaron? 26 años. ¿Y cómo se llama? 26 años después, de una búsqueda larguísima, de todo tipo, buscando en todas partes, a través del internet, a través de llamando, haciendo llamadas y demás, finalmente encuentro a Rocky Mancuso, que ya, bueno en aquel entonces yo tenía 13, él tenía 21 años, pero ahora ya la diferencia de edad como que se disipa, casi casi nos emparejamos, y fue una reunión muy emotiva. Él estaba, ya se estaba de retiro, ¿no? Estaba retirándose, seis meses antes de su retiro, ahí fue que nos encontramos, vaya por teléfono, ¿no? Logramos hablar, y luego a pasar los cinco o seis meses, recibo una llamada, de su jefe, comunicándome que se retiraba, y haciéndome una invitación, para ir al retiro, a darle una sorpresa, así que ahí llegamos, y me... Y te dio otra gorra. Nos escondieron, luego ya en el momento, cuando él comienza a hablar de sus años, con los guardacostas, ahí me piden a mí que salga, salgo, aquello, todo el mundo estaba llorando, yo me aparezco con esta gorra, imagínate, y con una foto, una ampliación inmensa, de el Polaroid Picture, y entonces fue una sorpresa para todos, incluyéndolo a él y a su familia, ahí yo hago una presentación, toca la casualidad, que era un día como hoy, precisamente, o sea que, eso fue una cosa también, que uno dice, como parece mentira, pero cuando ellos me comunican, que Rocky va a tener esta ceremonia, yo les pregunto, ¿qué día es? Para empezar a hacer planes, me dicen que es un día como hoy. Un 18 de mayo. Entonces imagínate, todo fue un 18 de mayo, que fue el día que él te dejó, en otra embarcación, que te traería a la Florida. Así fue. O sea que pasaste, ¿cuántos años buscando a la persona que te salvó? 26 años. 26 años, y esto se llama agradecimiento. Es una manera, yo creo que el mensaje es ese, el mensaje es de, es increíble como uno puede cambiarle la vida a alguien, en ese momento de tanta confusión, para una niña de 13 años, además de, o sea, tener la calma y el cuidado de esta persona, además de que en mi país, desgraciadamente, nos habían enseñado que los americanos eran malos, y aquí estaba yo, con un americano que no era nada, como me lo había pintado el régimen comunista en Cuba. Nosotros nos tenemos que ir, esperemos que podamos seguir hablando, y podamos hacer un especial, de lo que, de lo que fue, las voces del Mariel, y tú fuiste una de esas personas, que escogieron para, para este documental, vamos a ver si, mira TV, pues, podemos pasar, o, en algún momento, lo que fue las voces del Mariel, donde está Paxi Feliciano, que después de 26 años, de haber sido, recogida, rescatada, por Rocky Mancuso, y a ver si podemos traer a Rocky Mancuso para acá, del Vígoros, señores, esto es una historia, de agradecimiento, donde cuando mucha gente dice, no se puede, pues, ella nunca se dio, por vencida, sabía que si lo iba a encontrar, no sabía como se llamaba, no había entendido, ni papa, de lo que había pasado ese día, allí, porque no hablabas nada, de inglés, y después de 26 años, pues, pudieron tener conversaciones extensas, de todo lo que había sido tu vida. Nos tenemos que ir, te quiero felicitar a ti, Paxi Sánchez, hoy por hoy, de padrón, pasó a Paxi Sánchez, y ha sido mucho, el recorrido que has hecho, desde que eras esa niña, que tenemos ahí, ustedes no se vayan, señores, nos vamos a una pausa, pero regresamos de inmediato, con la doctora Ilka Nazario, que nos va a hablar, de cuáles son los síntomas, de cuando estamos intoxicados, y cómo los podemos combatir solo, aquí Buenos Días Latino, no te vayas. Estamos al aire, tú sabes, al aire, no lo cambien, buenos días latino, el show gomero uno, ya va a empezar.